Saludos a todos, bienvenidos al canal una vez más gente Hoy vamos a disfrutar de una batalla entre Malus Darkblade y Arkhan el Negro Elfos Oscuros y Reyes Funerarios en resumen Y vamos a ver esta batalla entre estas dos facciones Que van a tener que competir Una batalla bastante dura en este mapa Por cierto con estos esquemas de color que puse aquí a los Elfos Oscuros Así que como veis las tropas de infantería que de hecho hay muchas Espadas marchitadoras, lanzas siniestras y corsarios pues van a tener ese toque de color rojo Y además he de decir que yo creo que los Elfos Oscuros son una de esas facciones En las que cuando cambias un poco de su facción o del emblema y todo esto Que puedes hacer en batalla son yo creo que de las que más cambian Y la verdad que eso me alegra un poco y me gusta cuando juego esta facción Porque muchas facciones cuando cambias un poquito el esquema No tienes tantas unidades en las que puedas contemplar un cambio así que sea apreciable Y bueno aquí sí que parece que se aprecia un poco más cuando vas cambiando entre sus facciones Pero bueno, Manticora Salvaje, vamos a tener dos unidades Vamos a tener varias unidades de corsarios, lanzas y como digo espadas siniestras Vamos a tener una unidad de caballeros gélidos, Malus Darkblade y vamos a tener una hechicera del saber del fuego Algo que no es muy sorpresivo La hechicera pues funciona muy bien contra reyes funerarios Cualquier cosa flamígera pues generalmente funciona bastante bien Y los reyes funerarios pues tienen que cuidarse mucho de cualquier tipo de acción Y de cualquier tipo de conjuro que lances contra ellos Así que mete mucha presión por un precio bastante bueno Y Malus es un personaje extremadamente tanque que pone muchos problemas a los reyes funerarios Porque los reyes funerarios ahora mismo donde yo creo que sufren un poquito más Es en la parte final de las batallas ¿no? En las que realmente se suelen quedar sin unidades con la capacidad de daño O sin la capacidad de que esas unidades sean relevantes en un final de batalla apretado Al menos es un poco lo que yo he observado después de las últimas ocasiones a las que he jugado con reyes funerarios Donde prácticamente siempre tengo que autoincluir 3 unidades de Usaptis con arco compuesto Como recomendación porque si no tienes 3 unidades de Usaptis con arco compuesto No tienes la capacidad de dañar al ejército enemigo lo suficiente Y además pues este tipo de confecciones con muchas tropas como veis aquí de elfos oscuros Que aún así son un poquito menos numerosas ¿no? que los reyes funerarios Pues se te comen básicamente porque tienes mucho mejor late que tú y ya estás jodido Ojos del desierto que empiezan a intentar meter ahí a las mantícoras Se mueven ahí acechando Tenemos carros de esqueletos Tenemos un par de unidades de Usaptis Entre ellas la de renombre Bastantes jinetes de Negecara Arcan con el sobre el espíritu y el destino de Viuna Y vamos a ver esta carga ¿no? De los carros de Negecara Aquí épicos Con esta lucecita ¿no? Tan bonita que tenemos aquí Pues sí, mola ver las batallas con estas luces Un atropello ¿no? se podría decir Hay que multar a esta gente Pero bueno, sí Lo que sucede con los carros es que hacen daño Pero el combate prolongado es desastroso para ellos Y no terminan de hacer muchas bajas Como veis solamente he perdido un modelo unidad de corsarios Y claro, fijaos lo fácil que yo tengo para explotar De hecho, fijaos aquí Malus acaba de explotar un carro Lo fácil que es reventar a los carros O sea, a ver, al final en términos de daño me ha bajado Media unidad de lanzas Media unidad de corsarios aproximadamente Lo cual es un daño que está bien Pero no ha conseguido matar modelos de unidad De una manera muy relevante Seis modelos perdidos aquí En las lanzas siniestras Poco más En el atropello Pero Malus y la hechicera Fijaros que rápidamente Hacen que esta unidad se desintegre Y los carros realmente Me da mucha pena Porque creo que están en muy mal estado Por el contrario Reyes funarios están sacando mucho partido De las mantícolas Porque han conseguido llevar Al punto del descontrol Entonces Ambas mantícolas Las que estaban en cada uno de los flancos Creo que se me han descontrolado Y han bajado en una situación En las que No quiero realmente Fijaos esta mantícola Muy trágico, ¿no? Se me descontrola Baja sobre una unidad de lanceros Con lo cual esta mantícola Ya va a ser muy difícil de rentabilizar En esta batalla La otra igual Claro, los usaptis Han puesto la presión necesaria Suficiente para ello Y yo con las arpías Trataba un poco de conteriar A esa situación Pero Los jinetes de NG cara Y bueno En general todo lo que hay En esta zona Se me echan encima La ventaja Que los elegidos de los dioses No están disparando demasiado No están teniendo la capacidad De disparar demasiado En este momento de la batalla Por otro lado Los corsarios van a destruir Cualquier tipo de unidad De guerreros o lanceros esqueletos Lo único que necesitan Tiempo Y realmente tiempo Teniendo de general A Malus Dark Blade Es algo de lo que Probablemente voy a gozar Con bastante Con bastante holgura No creo que haya muchos problemas Para mi En ese sentido Los caballeros gélidos Que entran ahora Intentan buscar Matar a los Ojos del desierto Pero los ojos del desierto Se protegen Tras la posición De los jinetes De NG cara Y las arpías Con las que sigo tratando De presionar aquí Pues No se Intento que no Se produzcan más disparos Desde esta zona Pero Complicado Los jinetes esqueletos Arqueros También me están Desgastando un poquito Las arpías La mantícula que se agrupa Por ahí Y Malus Dark Blade Que ahora puede meter Ahora algo de presión Pero bueno Bola de fuego contra Arkan Creo que alguna cabeza ardiente También No se si he tirado por ahí En fin La hechicera del fuego Pues está haciendo su trabajo También Y Malus Dark Blade Pues Puedo estar muy tranquilo La única amenaza Es Focus de los ojos del desierto Los cuales voy a estar Intentando presionar Durante toda la batalla Aquí cae Destino de Viuna Podéis escuchar ahí Destino de Viuna Sobre los caballeros gélidos Me quedo sin mi unidad De más élite El mayor élite Quitando los personajes En esta batalla Lo cual es bastante trágico Pero Muchos recursos invertidos Por parte de los reyes funerarios En este punto de la batalla Los ojos del desierto Se han expuesto mucho Para matar a Manticora Han perdido Bastante salud Bastante vida Bastante munición También gastada ya Por algunos de sus actis Arkan ha recibido Bueno, otro bolazo Puede ser ¿Se puede venir el gol? Pichichi Pichichi hechicera de fuego Uf, no Bueno Algún penalti se falla De vez en cuando En fin Los corsarios del arcanegra Están destruyendo Absolutamente A todas las unidades Que van encontrando Así que Estamos muy tranquilos Por ese sentido Quiero decir que bueno Que al final Tampoco es que esté siendo La mejor batalla Que he hecho en mi vida Pero hay una cosa Que me da mucha tranquilidad Y es que para mí Un ejército de reyes funerarios Sin tres unidades De De Arqueros Usaptis Para arco compuesto Me genera bastantes dudas A la hora de Tener que lidiar Con un final de batalla Porque si no tienes Tres ángulos de disparo En plan Para que puedas ir huyendo Con una unidad Mientras las otras dos disparan O mientras dos huyen Una dispara Generalmente Las prestaciones de batalla En un punto Empiezan a colapsar En términos de Los reyes funerarios Un poco por experiencia Lo digo Porque os digo Que prácticamente Mi porcentaje De victorias Con reyes funerarios Cambia drásticamente Si hay tres unidades O cuatro De ¿Cómo se llama? De De Arqueros Usaptis Con arco compuesto Así hay Menos de tres Si hay menos de tres Mi porcentaje De victorias Baja bastante Es decir Y aquí Cabeza ardiente Para quitarme En medio Estos quinietes De neje cara Malus El único problema Que estamos teniendo Con él Es que cuesta mucho Abrirse paso Sinceramente Me están poniendo Todos los elementos Posibles Para que no llegue A ningún buen puerto Pero como veis Las unidades regrupadas Las unidades que van venciendo Poco a poco Esos combates Aquí de hecho Esta unidad No se Las están moviendo ahora Pero Tiene que estar Ya seguramente Trabada con algo Intentando moverse Ya desde hace algún momento Hacia algún lado Como veis Poco a poco Vamos metiendo presión Los carros Prácticamente destruidos Ahora ya esta unidad No se puede reposicionar Y disparar Tiene que estar Huyendo constantemente Hasta que encuentre un ángulo Lo mismo pasa aquí Aquí Claro los lanceros llegan Tienes que buscar Cubrirte las espaldas Ahí me invoca Esqueletos con la espada funeraria De Arkan El bueno de Arkan Como veis Aquí es lo que El problema que sucede Esto que os digo Llega un punto en las batallas Y fijaos que ahora Se me acaban de liberar Otras Cuatro unidades Y contamos la hechicera Esto es el problema Que se te genera Cuando no tienes suficientes unidades De arqueros Con arco compuesto La presión ya es demasiada Tienes que Estar constantemente Esquivando Y son unidades De infantería Que deberían ser Relativamente fáciles De esquivar Pero tampoco es tanta La velocidad que tiene Un unsapti Y los corsarios De la arca negra Son jodidamente rápidos Tienen 40 velocidad Entonces Tienes que estar Constantemente moviéndote Y te genera Muchos problemas El filo funerario De Arkan Me ha jodido Porque quería salir Con malos dark blade Y bueno El solver espíritu me castiga Pero pensad Que yo En esta batalla Me puedo transformar En el demonio En Sarkhan Y es un recurso Que no he tenido que gastar Ni estoy cerca De tener que gastar O sea Malos dark blade En este punto De la batalla Todavía Es suficientemente Poderoso Como para amenazar A los reyes funerarios Y ni siquiera Tengo la necesidad De utilizar El salvavidas Del demonio Me quedaría bastante Incluso todavía Arkan se ve forzado A tener que cargar A una unidad de lanceros Para quitarse Algún elemento De por medio La mantícora Que vuelve Y Arkan Se mete en un problema ¿Por qué? Porque todas las unidades De daño Del ejército De reyes funerarios Están intentando Despegarse De una unidad De infantería Y eso genera Un estrés De microgestión Bastante tocho Porque además Fijaos como se están moviendo Prácticamente por el campo De batalla Por todos lados Y claro Arkan Aquí se arriesga A intentar matar O desmoralizar A una unidad Se tira un solo espíritu Pero le cae Mantícora Más malus dark blade Malus Que aquí Voy a activar El precio de la sangre 700 de fuerza del arma Le metemos Una Bueno Una guansoteada Bastante Bastante importante Porque ahora Se va a poner En el rango De descomposición Fijaos Lo que pega malus En este punto De la batalla Y tengo Absolutamente El control Sobre Arkan En este momento Situación En la que En la batalla Teníamos incluso La barra de poder En contra Por el desgaste Porque al final Nuestras tropas Más relevantes No eran capaces De llegar A las tropas Importantes De los reyes funerarios Pero en el momento En el que se abre la lata En el momento En el que se pierden Todos los lanceros O Ahí se le caen Las piezas a Arkan En el que Se caen Todas esas unidades De guerreros De lanceros Esos muros Que ponen De hueso Los reyes funerarios Para intentar Solucionar las batallas Cuando eso cede Se les apaga Un poquito La pantalla A los reyes funerarios Y dejan de tener Muchas posibilidades Además Arkan Es un personaje Que no te puedes Permitir perder En ningún momento Bueno en general Cualquier facción No muerta Lo pasa Generalmente Horrible Si pierda Su general Pero reyes funerarios Que creo Que a día de hoy Son O sea No sé si me atrevería A decir la facción De no muertos Más débil A día de hoy De reyes O sea De no muertos Porque no sé Habría que medir un poquito Con la costa A ver como está uno Y como está otro Yo creo que la costa Es un poquito más potente En algunos aspectos Pero Puede ser un poco debatible A ver Sobre todo porque Al final Una de las cosas Que tenían los reyes funerarios En su momento Es que eran creo que Más flexibles Que la costa del vampiro O sea la costa del vampiro Tenía como unos rasgos Determinados En los que te tenías que mover Sin embargo Yo creo que ahora Creo que los reyes funerarios Tienen Una capacidad estructural Increíblemente reducida Y no te puedes salir Absolutamente De De rangos De composición O sea Tienen que estar Casi siempre Una serie de elementos Y no te puedes mover De esos elementos Con lo cual Parte del Del factor sorpresa De algunos elementos Que podían ser algo más sorpresivos De la composición de reyes Se han perdido Por completo Y bueno Los elfos oscuros Con los corsarios ¿No? Un desembarco aquí De corsarios Pues que se vayan Unas cuantas estatuillas Ahí De adorno ¿No? El saqueo ¿No? De 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 estas Tumbas ¿No? De los reyes Que al final Pues da sus frutos Y como os decía Absoluta incapacidad Ahora mismo Por parte de 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 las tropas De los reyes Para reposicionarse Y disparar Y eso Desemboca En Victoria Para los elfos oscuros Ni siquiera He tenido que transformar En el demonio A malos Dark Blade Cosa que seguramente Agradecerá El muchacho No pasar por el trauma ¿No? De la transformación Pero es lo que os decía Os digo O sea Cuando juego con reyes funerarios Y tengo menos de tres unidades De usazis con arco compuesto Me resulta Diría que prácticamente Imposible ganar Me cuesta muchísimo más Tengo que hacer un esfuerzo Muchísimo más grande Porque Hay muy pocas tropas Relevantes con daño En el ejército Y además Con el nerfeo Que les cayó Las facciones no muertas Sobre el liderazgo Hay muchas unidades Que antes a lo mejor Podías confiar Y que ya No son para nada fiables Con lo cual Recomendación Cuando jugáis con reyes funerarios Tenéis que tener Los elementos de daño Necesarios Tenéis que llevar Mínimo tres o cuatro unidades De usazis con arco compuesto Porque si no La película Cambia drásticamente A mal Y otra cosa Que también pasa Es que Creo que Los reyes funerarios Son altamente Dependientes de Arkhan Creo que No hay Personajes de reyes funerarios Incluso diría que Setra Ha bajado también mucho De alguna manera indirecta Porque las composiciones Donde Setra podía destacar Creo que también Han bajado un montón Son altamente Dependientes ahora mismo De Arkhan Las composiciones De reyes Principalmente Porque Arkhan Te permite Invocar unidades De guerreros esqueletos Con la espada funeraria Y esos son bloqueos Adicionales Que obtienes Durante la batalla Que te permiten En un momento dado Levantar muros Adicionales Para que tus unidades De daño Los ojos del desierto O los usaptis Puedan disparar Más tiempo Más veces Entonces Eso prácticamente Equivale A A una mejor eficiencia Y eso es lo que hace Que Arkhan Sea prácticamente Imprescindible En la mayoría De composiciones Y enfrentamientos De los reyes A día de hoy Entonces bueno En general A ver Yo creo que El rival Hice una buena batalla Pero creo que Los ojos del desierto Si no te matan A tu general O no te matan Alguna pieza Que valga Más de mil puntos Realmente No te sirven De mucho Y tienen poco rango Con lo cual Tienes que estar Huyendo constantemente De unidades Como las arpías Que las arpías A lo mejor No han hecho Tanto daño Pero al final Con la presión Que ejercen Y que no te permiten Disparar Pues ya Prácticamente Ganas Los carros Pues no puedes Hacer absolutamente Nada con ellos A más allá De la primera carga Y es una auténtica pena Porque los reyes Funerarios Una de sus unidades Más emblemáticas Del juego de tablero Siempre han sido Estos carros Y es una pena Verlos en este estado Pero son una unidad Que no No es para nada Rentable Y no sé Tienes que hacer Mogollón de Movimientos De microgestión Y para que realmente Te salga Y te merezca la pena Creo que Que están completamente Fuera de De meta O sea Son una unidad Bastante trágica A día de hoy Malus Bueno pues Le apusieron ahí Un montonazo de tropas Con las que entretenerse Pero bueno Le metió Dos sopapos a Arkan Y se fue Arkan A la tumba de vuelta Así que supongo Que función cumplida Los caballeros gélidos Mi única unidad Así un poco más de élite Pues sufrió las consecuencias Del destino de Viuna La hechicera Pues bueno También haciendo un poco Un poco de función De sobre todo Yo creo que las bolas de fuego Porque tampoco es que tuviera Unas cabezas ardientes Muy necesarias En esta batalla Y Mis manticoras Pues bueno Un poco trágico El focus que se llevaron Pero al final Lo que os digo Estas unidades se tanquean Algunos disparos Pero cuando ya No sabes muy bien A qué disparar O cuando ya No puedes disparar Porque estás huyendo Constantemente Pues se acaba la película Un poco Los corsarios muy bien Los corsarios Entre unos factores Y otros Son una unidad muy sólida Contra reyes Tienen mucha armadura Tienen modificación Contra infantería Lo que te permite Limpiar escletos mejor Tienen resistencia a proyectiles Velocidad 40 Que es muy bueno Contra reyes Están muy muy bien Las arpías también Ejercen presión Y luego pues Esta amalgama Aquí un poco de infantería Pues que bueno También hizo su función En fin gente Espero que hayáis disfrutado De ver a Malus Darkblade En batalla Aunque sea sin la transformación En este caso Y este duelo Con los reyes funerarios Para que entendáis Un poco mi punto Con como está La facción de reyes A día de hoy Yo sinceramente Creo que deberían Ajustar personajes De reyes funerarios Creo que hay personajes De reyes funerarios Que necesitan O reworkarlos un poco A nivel de batallas O a nivel un poco de objetos O lo que sea O cambiarles un poquito Estadísticamente No sé muy bien Qué hacer con ellos Y creo que Es la facción Más perjudicada Con diferencia De los nerfeos A no muertos Pero bueno En fin Opinable probablemente Debatible Pero al menos Es lo que yo he sentido A la hora de jugarlos Y enfrentarme a ellos En fin gente Un abrazo para todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!